Bien que tal amigos, bienvenidos, Doctor J, Fútbol and Fun, 215 kilos es la cifra, vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis, ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno pues sí, efectivamente 215 millones de euros es la cifra que según Josep Pedrerol el PSG le va a pedir de manera directa y oficial al Real Madrid. ¿Por qué? Pues lo explicaba muy bien ayer en su programa en el Chiringuito argumentando que son 180 los millones que le costó a Mbappé o al PSG fichar a Mbappé en su día del Mónaco y lógicamente el dinero que le tienen que pagar al club francés también. Porque sabéis que al final aquí es como una cascada en la que si fichas a un jugador, al final el dinero termina repercutiendo hasta en el último implicado. Así que en ese sentido haciendo cábalas es lo que cree Pedrerol que efectivamente el PSG le va a pedir al Real Madrid. Antes de continuar con todos los detalles, eso sí, dejadme recordaros que ya sabéis que en jmadrid.com tenemos las camisetas del equipo. Así que si no tenéis la vuestra ya, hacéos con una, jmadrid.com, en el enlace en la descripción podéis aprovecharos del 15% de descuento en el precio sobre un precio que dejadme que os diga ya es fantástico de por sí, pues el 15% de descuento. Así que como digo, Pedrerol entiende que el PSG es lo que va a pedir al Real Madrid. Es más o menos la cifra que se está manejando en varios medios de comunicación. Y nos voy a traer muchas más fuentes porque lógicamente no es la única y más o menos los cálculos que efectivamente han hecho los diferentes actores implicados para creer cuál es el precio o para asegurar cuál es el precio que el Real Madrid tendrá que pagar por Mbappé. Yo personalmente, ayer me lo preguntabais muchos por Instagram, ¿lo va a pagar? ¿Es demasiado? ¿Es excesivo pagar ese precio por un jugador en el último año de contrato? A ver, lógicamente yo entiendo vuestra postura y efectivamente es mucho dinero, pero el problema es que no es un jugador cualquiera. Se trata de Kylian Mbappé, por el que ya os dije que tenemos que demostrar lógicamente una lealtad mayúscula teniendo en cuenta por todo lo que ha tenido que atravesar precisamente para venir al Real Madrid. Así que yo creo que sí, efectivamente, el Real Madrid podría llegar a pagar esa cantidad.